Alegre y contentada la barrancera, porque hay una fiesta y esta la primera. Presenta, se grita, se ruina buena, alegre y divina, si en la barrancera. Ya vive una noche y día, y hace una lluvia y la cenara, de pieza en pieza bailando. Siempre en un cifre y garra, de pieza en pieza bailando. Como el día de la barrancera, amigas de romería y de cene. Cada vez que aparece la cosa promete, la cosa promete, niña, la cosa promete, amigas de romería y de cene. Ya lo decían los viejos, ya lo decían mi padre, cuidao por la barrancera, cuidao que hay mucho en el padre. Yo me envería a mis familia, cuidao el padre. Yo me envería a la barrancera, y me envería a la barrancera, cuidao por la marrancera, me envería a la barrancera, y aquí me tienes un padre y aquí me tienes un padre y aquí me tienes un padre y aquí me tienes un padre